Aquí estamos, por supuesto, el día de hoy con un menú delicioso del olor a la albahaca. Es tan rico y se le dan uno de los ingredientes de la pasta. Especial, claro. Y para quienes muchas veces hacen una pastita, una salsa de carne por el apuro, ¿no? Sí, sí, sí. Por el apuro. Además que es un plato que, por ejemplo, nos gusta mucho para después de un día de playa, de la piscina, que uno está cansado, que está con ámbrico. Qué rico, Dios. Siendo una pasta un carbohidrato que además nos va a saciar. A los niños, sobre todo, ¿no? Ok. Con esta salsita de carne. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos este fideíto, tenemos tomatito, cebolla, pimienta. Sí, esta vez no voy a mostrar la receta. Vamos a hacerlo en tres pasos aquí. Ustedes me van a ayudar. Para que vean que es así de rápido. Así de rápido. Primero tenemos ya calentando aquí nuestra sartén, hornilla eléctrica. Lo que vamos a hacer es poner la carne con poquito aceite. Quiero hacer acá algo especial. Aquí tenemos una carne molida intermedia. Quiere decir intermedia de grasa. Ok, porque se muele con los pellejitos. Hay una que es especial, que es más costosa, que no tiene nada de grasa. Y hay una que es la más económica, que tiene puros puntos blancos. Claro. Cuando tenemos una intermedia o una mediana, no utilizamos aceite porque se va a derretir esta misma grasa. Ok, listo. Vamos a poner primero la mitad porque vamos a dorarla. Vamos a dorarla. Vamos a ir aplastándola primero que empiece a dorar. Aquí tengo que aprender a cocinar. Listo. Por otro lado tenemos ya aquí el agua caliente. Ya vamos a poner la pasta, pero antes vamos con la salsa en sí. Vamos a centrarnos aquí en una sartén con un poquito de aceite. Y vean aquí lo que tengo. Tengo ajo, tengo pimiento verde, tengo tomate y cebolla. Esto es lo que va a formar mi salsa, pero hay cierta proporción. Por cada cebolla, o sea, una cebolla, un pimiento, tres tomates. Una cebolla, un pimiento, tres tomates. Porque si no nos va a quedar muy fuerte. O bien, recuerden que esto es una salsa de tomate. Y que además la vamos a repotenciar con pasta de tomate. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Yo en esta sartén voy a poner primero el ajo, encima la cebolla, sí, los dientes, la cebolla aquí en gajos. Ajá, veo que es un trozo grande. El pimiento en gajos y el tomate encima como todo saltado porque va arriba y el tomate se va a hacer aguita. Bueno, en gajos en gajos. A ver si es porque dicen, oye, vámonos en gajos. Ahora me preguntan, ¿por qué en gajos? Porque después cuando esto se cocina, se desvanezca y con la pasta de tomate lo vamos a licuar. Ok. ¿Está bien? Oye, amigo, ¿ya está aquí? Ahora, cuando ya está dorando por abajo, le vamos dando la vuelta, pero aplastando para que se vaya abriendo la carne. No quiero pelotas, no quiero grumos. Qué belleza. Quiero que me rinda, además. Excelente, claro que sí, por supuesto. Yo me quedo aquí, entonces voy a ponerle... Aquí nos quedamos todos. Nos vamos con Emiliana que tiene que darnos una súper recomendación. Las canciones de José Luis, ahí nos vamos a... Sáquale ahí, sáquale ahí el IVA, sáquale el IVA. De los José Luis, las canciones de los José Luis de los 90. Le gusta el mueve, mueve, mueve. Ahí está. ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¿Ves que sí sirve? ¡Mueve! O sea, sí sirve. Todo con ánimo, todo con ánimo. Todo con ánimo. Chicos, le ponemos la salsa aquí, ya, que se termine de cocinar, ya. Si te queda muy seca, te ayudas del agüita donde cocinaste los fideos. En este caso, no, son tantas de harines, son macarrones. Al regresar, venimos ya para presentar. Vamos a poner una parte en los fideos. Y mientras estás poniendo una parte, nosotros nos vamos a una breve pausa. Pero regresamos con más aquí en Noticias de la Mañana. Este evento le está introduciendo aquí a Emiliana, ahí está ayudando. Venimos con En Escena, espectáculo internacional. También con el Chef Beto. Y miren, esta salsa de carne, ¿ah? Ay, 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 miren, acá arriba para los niños les va a encantar, ¿ah? Me gustó ese tip que dijiste que si quedaba muy seco, pongámosle agüita. Aquí está, miren, quedó perfecto. Así que, disculpen, vamos a aromatizar aquí con una albahaca, con una espinaca. Aromatizar, me gustó eso del aromatizar. Claro, porque mientras vamos comiendo, vamos oliendo la albahaca. Que no es lo mismo que ponerse en la receta. ¿De verdad? O sea, tú en la receta no le pusiste, no le damos. No le puse albahaca. Pero cuando vamos a ir comiendo, vamos con todo el aroma del albahaca. Oye, ¿se puede rematar con quesito parmesano encima? Remátala con que lo quieras, queso criollo, queso parmesano sería preciso, ¿no? Ah, qué rico. Sí, 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 aquí estamos, miren, estos tallarines, criollitos. Además que los puedes acompañar con cualquier tipo de pasta, puede ser unos coditos, una corta, una larga, unos tallarines, unos espaguetis. Se puede acompañar, acompañar con vino, ¿verdad? Ay, ay, ay. Eso es con vino, ¿verdad? Un viñito, por supuesto. ¿Sí? Y si no tengo billete, voy con una donna. Es más, si tú quieres, a la preparación le puedes poner un poquito de vino blanco, te queda excelente. Eso, vean cómo vino y se fue. Sí, oye, lo comento que mañana, mañana sigue Beto al rescate. Beto al rescate. Claro, estuvimos en Urdenor, socorriendo a Maritza, porque era aniversario de sus padres. Ajá, qué chévere. Así que mañana tienen una receta espectacular que no se la pueden perder, es de las 9 y 30, ¿verdad? Perfecto. Es Beto al rescate. Beto al rescate, versión gruanor. Contigo y con nosotros. Sigue llamando, sigue llamando, que toda la semana estamos de rescate. Sí, súper bien. Oye, quiero robarme un minutito para darle un feliz cumpleaños a mi mami. Y que hoy está de cumpleaños. ¡Bien! También a mi tía, porque mi mami es mi gemela. Así que para vos, un beso enorme para su familia. Y quiero robarme un ratito también para darle un cumpleaños a mejado a Juan David Moreira, que está de cumpleaños. ¡Besos! ¡Bien santo! Con todos los compañeros, usted en casa también está bien. Y quiero robarme un ratito para mis hijitos y a comir tu beso. Emilio, Mariela, no, pero todos los días un fuerte beso. Tres, tres, sí. Sí, ya. Así que estamos contentísimos que además de presentarles las mejores recetas. Sigan a mi hijo ya, como que también es chef, ¿eh? Ah, también es chef. Ya como sal de arria en Instagram. Muy bien, perfecto. Entonces ahí está con este plato estarietario que lo vamos a comer. Aquí hay muchos comensales que están listos. Y como te dijo mi querida nenita, este saca puros, ¿no? Claro, rapidísimo. Y súper económico porque la carne molida no está cara. Así que es una muy buena opción para preparar en casa con este toque de albahaca. ¿Me está poniendo que se le pase con un pancito también? Por supuesto, un pan tostadito. Le ponen mantequilla o ajo molidito con orégano y sal. Pan al ajo. Ah, qué rico. Delicioso. Un aperitivo, ¿no? Para ir abriendo el apetito antes de comer la carne. Muy bien, entonces, nos vamos a despedir. Sí, nos estamos despidiendo. Como siempre, muchas bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias.